Frecuentemente veo muchas publicaciones acerca de productos que hacen crecer más raíces en tus cultivos. Pero, ¿y dónde están los datos que digan que este mayor crecimiento se traduce en mayores kilos por hectárea? Sin datos concretos, el crecimiento de raíces por sí solo no garantiza un mayor rendimiento. Y veamos por qué un sistema radicular extenso no siempre es sinónimo de una cosecha abundante. Muchas personas creen que más raíces significa mayores cosechas, pero no siempre es así. Un sistema radicular grande requiere de más recursos y energía, dejando menos disponibles para la producción de frutos y semillas. Además, si el crecimiento radicular no está en equilibrio con la parte aérea, la planta podría no aprovechar todo su potencial. Esto podría resultar en un desperdicio de recursos y en una producción que no satisface las expectativas. El rendimiento de una planta depende de factores como la disponibilidad de recursos asimilables, luz, agua y la misma genética de la planta. Pero lo más importante es cómo estos factores se combinan para hacer una mejor eficiencia de la fotosíntesis, el cual es el verdadero motor de crecimiento y producción de la planta. A veces, un sistema radicular extenso es la respuesta al estrés, como cuando la planta produce más raíces en busca de agua. Sin embargo, si este estrés es demasiado grande, la planta podría no traducir todo su esfuerzo en el mayor rendimiento, lo que puede llevar a una pérdida de eficiencia y productividad. En un ensayo realizado por el equipo de investigación y desarrollo de Novagro, se evaluaron dos tratamientos con enraizantes en el cultivo de tomate y estos se compararon con un testigo. Se tomaron en cuenta variables como el peso seco de la raíz, peso fresco de raíz y el rendimiento, expresado en toneladas por hectárea. Los resultados mostraron, como se ve en este cuadro, que el enraizante 1 generó 35.5 gramos de peso seco de raíz, mientras que el enraizante 2 produjo 37.26 gramos de peso seco de raíz, el testigo, por otro lado, produjo 31.7 gramos de peso seco. Como podemos ver, los enraizantes produjeron una mayor cantidad de raíces en términos de peso seco, comparado con el testigo. Sin embargo, al analizar los rendimientos, encontramos un resultado muy interesante. A pesar de que el testigo tuvo menos raíces, este fue el que tuvo mayor rendimiento, alcanzando los 80.4 toneladas por hectárea, en comparación con el enraizante 1 y el enraizante 2 que produjo 78.96 toneladas por hectárea. Al final del día, no es cuestión de cuál o tal enraizante usar, sino en cómo este se integra en un manejo equilibrado de cultivo. No podemos subestimar la importancia de tener un sistema radicular fuerte y sano. Las raíces sirven de anclaje, brindan estabilidad, almacenan energía y además facilitan la interacción de la planta con los microorganismos benéficos del suelo. Sin embargo, debe haber un equilibrio con la parte aérea. Ojo que si tú estás utilizando un enraizante por querer producir mayor cantidad de raíces, esto podría no hacerte beneficioso. Podrías estar cometiendo un error. En lugar de mejorar el rendimiento de un cultivo, podrías estar limitándolo, como lo hemos visto en este ensayo. Recuerda que el éxito de un cultivo no solamente se basa en la cantidad de raíces, sino cómo en cada parte de la planta contribuye al rendimiento final. Un crecimiento balanceado es el secreto para una cosecha abundante. No olvides dar like, comentar y compartir para que la información pueda llegar a muchas más personas. Nos vemos.